... Alejandro Verón, con Eduardo Ferreiros, gerente general de COMEX, este gremio que agrupa a exportadores, a importadores, a personas, a empresas vinculadas al comercio exterior. Eduardo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, comencemos con el tema que acabo de mencionar en mi introducción. Ha llamado mucho la atención que este anuncio del canciller, que el presidente condicionaría su viaje a Santiago a esta reunión de la Alianza del Pacífico, que es una reunión muy importante, ¿no? Reunión de presidentes en una organización que realmente tiene proyecciones de futuro, ¿no? Y cosas concretas que tocar. A que se resuelvan unos detalles, dijo, en la negociación, en el acuerdo que se está negociando sobre el desminado en la zona de la frontera. ¿Qué opinión tiene acerca de esto? Lo primero, decirte que sí, esta cuarta cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico es importante. En esta cumbre se va a firmar el acuerdo marco, que ya le da cierta institucionalidad a este proyecto, que se lanza por iniciativa del Perú, con una primera cumbre en abril del año pasado. Y ha ido avanzando, esta es la cuarta cumbre, y en esta cumbre se plantea firmar ya un acuerdo marco para institucionalizarla. Están participando Perú, Colombia, México y Chile, Costa Rica y Panamá como observadores, y está teniendo tanto éxito este proyecto que Canadá ha solicitado participar en esta cumbre también. Lo han invitado para observar. Y me imagino que están viendo en este proyecto una alianza más o menos sólida con países que apuntan hacia el mismo modelo de desarrollo y que tiene mayores aristas a las que normalmente hay un tratado de libre comercio. El libre movimiento de personas de negocios, de capitales, de inversiones, de servicios y de bienes. y cooperación en tecnología. Y es una, como dijiste en tu presentación, una alianza que busca una integración más profunda. Y esa es la importancia. Y se va a firmar el acuerdo ahora. Se va a firmar el acuerdo marco, que es un acuerdo muy sencillo. ¿No será que el Perú ha decidido, el gobierno peruano que no quiere firmar? No, es el contrario. El gobierno peruano ha trabajado muy en serio y ha sido propulsor de este acuerdo marco. Es simplemente planteando cuáles son los objetivos, escribir un documento que lo firmen los países participantes. El Perú ha participado de manera muy buena en este proyecto. Entonces, yendo a la segunda parte de tu comentario, yo confío que las cosas se arreglen de tal manera en que el presidente Humala participe en esta reunión tan importante. Pero qué raro, francamente, condicionar la asistencia a una reunión que además está vinculada, pues, a un acuerdo económico, de integración económica, a la solución de un asunto bilateral sobre el tema fronterizo. No sé, es una cosa... Sí, yo no conozco detalles de la decisión. Me he enterado, como todos, a través de los medios. Me imagino que la Cancillería está trabajando y están evaluando alguna información, habrá, que no tenemos nosotros, pero yo sé que la Cancillería está trabajando y que este problema, lo más probable, es que pase a ser una anécdota y el presidente participe. Pero además, como mecanismo, como medida de presión o de condicionamiento, este condicionamiento es absurdo, porque en realidad más pierde el Perú no asistiendo a esta reunión, de esta reunión cumbre en Santiago, que lo que perdería Chile si el Perú no va. Es decir, ¿cuál es la presión? No sé si lo estoy haciendo por presión o porque, la verdad, no conozco los detalles que van a un nivel político, que lo maneja la Cancillería y que yo confío que terminen en buen término y que las cosas fluyan y no pase de ser, pues, una anécdota. Lo importante es que se lleve a cabo esta reunión, con esto se fortalece la Alianza del Pacífico y seguimos apuntando este grupo de países hacia integrarnos para avanzar en la integración mundial, en particular hacia el Asia-Pacífico. Es fundamental, es estratégico. Bueno, y el tema este del algodón. El gobierno ha publicado un decreto supremo declarando interés nacional, la cadena del algodón, textil. Se anunció en Gamarra alguna preocupación y algunas medidas, aunque no quedó bien claro cuáles eran. La ministra Tribeño, la ministra de Producción, en el programa de Jimena de la Quintana, dijo que se iba a procurar asegurar que se garantizara que las exportaciones de confecciones peruanas tuvieran algodón peruano o que cuando figurase algodón peruano sea realmente en el etiquetado, sea realmente algodón peruano. Algo dijo de las normas de origen, entonces yo, a mí se me pararon los pelos de punta, lo dije de repente, entonces van a apelar a los TLCs para que solamente podamos exportar confecciones con algodón peruano, pero las confecciones que se exportan ahora usan mayoritariamente, entiendo, algodón importado, porque el algodón peruano se está reduciendo en su... Sí, te explico. Estas declaraciones se dieron en el marco de la celebración de los 50 años de Gamarra, que se habló de lanzar este decreto supremo que efectivamente salió de declaración de interés nacional a la cadena algodón textil en general. ¿Qué hay detrás de eso? Yo queriendo verlo optimistamente, yo espero que lo que se esté dando es una priorización, dar una señal, un gesto político de que el gobierno va a actuar para mejorar la situación de los cultivos de algodón en el país. ¿Esto qué significaría? Que se alineen el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Agricultura, básicamente el Ministerio de Producción, para generar una estrategia que apoye la producción de algodón en el país, que está en problemas. Y los problemas no se van a solucionar, ni con subsidios, ni comprándole el algodón que no puedan vender, porque lo venden todo, ni subiendo el precio, sino lo que necesitan es una mayor productividad. Y hay que atender ese problema, que no es de ahora, pero que entiendo que nunca ha sido, o que no está siendo atendido debidamente. Eso es lo que hay que ir a atacar. Desde la reforma agraria, que no hay investigación genética para mejorar la productividad del algodón peruano. Entonces no puede competir con los algodones importados. Esa es la verdad. Pero por otro lado, Eduardo, lo que está ocurriendo también es que ha sido desplazado el algodón por el arroz en los valles de la costa, en los valles del norte sobre todo. Arroz que usa ingentes cantidades de agua sin pagar un centavo. Entonces lo primero que tendría que hacer el gobierno es cobrar por el precio del agua, que es un agua más, que cuesta un montón, porque ha sido hecha en base a embalses que no son tan muy onerosos. Y erradicar el arroz de la costa no tiene sentido, pues, un cultivo acuático en un desierto. Claro. El tema de los cultivos de arroz en la costa tiene el problema de que, entiendo, lo que se cobra por el agua se cobra por hectárea, no por la cantidad de agua que se usa en esa hectárea. Es decir, lo mismo paga una hectárea que siembra uva que una hectárea que siembra algodón. Entonces, digamos, se está subsidiando y facilitando y en última instancia promoviendo el cultivo de arroz en la costa. Cuando el arroz se podría tranquilamente sembrar en mayores volúmenes en zonas de ceja de selva. Claro. Y utilizar las tierras de la costa donde el agua es escasa en cultivos más productivos en que tengan mayores precios en los mercados internacionales como frutas o hortalizas. Pero tampoco podemos todas las áreas cultivables de la costa llenarlas de frutas y hortalizas porque, digamos, el mercado no va para tanto. El algodón debería recuperar el espacio en la costa y ser sembrado, pero hay un problema de productividad. Es muy poco el algodón que se saca por hectárea. Entonces, ahí es donde necesita la ayuda del algodonero y no que cuando les va bien ganan y las ganancias son para ellos y cuando les va mal las pérdidas las tenemos que pagar todos. Entonces, hay que ayudar mi consejo es decir directamente al problema y para eso yo entiendo que el decreto que ha sacado el presidente Humala es dando la señal política de que el gobierno se va a concentrar y articular a los ministerios a apuntar a solucionar el problema de productividad del algodón. Este asunto de la... Porque ya había un intento de cobrar derechos compensatorios al algodón norteamericano. Hubo este problema con los hilados que venían de la India. Que dicho se pasó los gamarrinos fueron los primeros en protestar cuando se puso una barrera al ingreso de esos hilados. O sea que no van a ser los empresarios de gamarra aliados en esta causa. Entonces y si se quiere obligar a usar algodón peruano para exportar es una manera de matar la industria de confecciones. Hay varios temas. La cadena tiene si la simplificamos tiene el algodón tiene el hilado y tiene la confección. Sí. En los tratados de libre comercio para exportar a nuestros mercados objetivo la regla es que hay que usar hilo peruano. El algodón puede provenir de cualquier país. Entonces si yo quiero exportar a Estados Unidos tiene que ser o hilo americano o hilo peruano. Pero ese hilo puede ser confeccionado con algodón de cualquier parte del mundo. salvo en las reglas de origen de la comunidad andina donde la regla de origen es que la confección tiene que estar hecha acá. No importa con el hilo de donde provenga. Entonces por ejemplo a Venezuela le vendemos confecciones hechas con hilo de la India por ejemplo y cumplimos el origen. A Estados Unidos no le puedo vender con hilo de la India. Pero el algodón puede ser para todas las exportaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos algodón suficiente. Supongamos que si la regla tiene que ser con algodón peruano no podríamos exportar pues ni la tercera parte de confecciones que exportamos. Y las exportaciones en lo que va del año a pesar de la crisis siguen creciendo este año un poco menos estamos creciendo 12% pero la parte final de la cadena es la que debe de jalar al algodonero y al hilandero. Y las tres partes tienen intereses distintos. El algodonero quiere que solamente sea con algodón peruano el hilandero quiere hacer que solo con hilo peruano pero con algodón de cualquier parte y el confeccionista en realidad lo que quiere y lo que quiere Gamarra es que pueda hacer hilo de cualquier lado. Por eso es que Gamarra se opuso cuando hubo la iniciativa de poner una salvaguarda al algodón de la India porque encarece su producto. Entonces Gamarra no necesita de este tipo de ayudas ha demostrado son 50 años y creo que está más de 20 mil dólares el metro cuadrado. Les va bien y les va bien porque estaban haciendo su trabajo y no perdiendo tanto el tiempo en ir a pedir al gobierno que les dé ayuda. Lo que debería hacer ahí el Ministerio de Educación por ejemplo es aprobar ese proyecto de iniciativa privada planteado para convertir el Instituto Tecnológico José Pardo en un gran centro de investigación y de capacitación textil exportadora para la gente de Gamarra una inversión de más de 30 millones deudores que hasta no le dan pase eso habría que impulsar por ejemplo ese tipo de cosas bien Eduardo Ferreiros muchas gracias por la participación gracias a ti por la invitación pausa una pausa regresamos ahora con Luis Arias Minaya ex jefe de la Asunar para ver este asunto de la delegación en materia tributaria y luego vamos a estar con Richard Webb